Luis Jerónimo Abreu ¿Quién es Rubén Olmedo? Yo creo que ni Rubén Olmedo lo sabe Rubén Olmedo quiere ser alguien que no es no acepta quien es y yo creo que esa es su principal característica Rubén pretende ser más de lo que es yo creo que es una persona egoísta sobre todo esa es su característica principal yo creo que el egoísmo solo le importa a él, le interesa a él se preocupa por él y después quizás pregunta cómo están los demás ¿Qué es lo que más le gusta de Rubén Olmedo? y lo que no Como persona no me gusta nada como persona me parece un disfraz como persona no sería amigo de Rubén nunca de interpretarlo me parece muy divertido la salida que tiene los rasgos de humor su lógica Rubén Olmedo es tan ilógico que en su lógica parece que estuviera loco es decir, parece que tenemos un mandador directo y dice que es un manicomio aquí en Venezuela él siente que siempre tiene la razón y se lo cree de verdad y eso me parece divertido de interpretar ¿Cómo se siente formando parte de los secretos de Lucía? A uno siempre le da orgullo que el canal piense en uno para estos proyectos tan importantes eso a uno siempre lo hace sentir bien porque es una gran responsabilidad sabemos lo que ha costado hacer los secretos de Lucía no solamente económicamente hablando sino el esfuerzo que ha hecho Benevisión para hacer un producto de esta calidad y siempre es divertido formar parte de esos proyectos que sabes que van a formar parte de la historia ¿Ese amigo del elenco o lo está conociendo en los secretos de Lucía? Hay amistad yo creo que ya se ha formado un vínculo es casi inevitable no formar vínculo con tus compañeros de telenovela con el cual pasas tanto tiempo tenemos un elenco maravilloso de actores muy profesionales muy respetuosos extremadamente cumplidos y aparte divertidos tenemos gente de México gente de Colombia gente de Venezuela y hemos pasado un buen rato hay una buena química y un buen grupo gracias a Dios ¿Cuál ha sido la escena más compleja de grabar? Estuve guindado durante tres horas en un secuestro que me hace a mí y al abogado los malos de la novela fue complicado hacerlo por cansancio estuvimos realmente guindados creo que es una de las más exigentes físicamente una en la veterinaria estar con los perros también fue complicado para el audio y para muchas cosas hemos hecho varias interesantonas por ahí que van a ver cuando se enganchen en los secretos de Lucía ¿Qué personaje le gustaría interpretar en el futuro? Me gustaría interpretar cualquier personaje que fuera un reto yo creo que interpretar a alguien que haya existido que sea de la historia que sea real sería un reto importante poder imitar las características el habla, el caminar eso es un reto bien interesante que nunca me ha tocado en la carrera pero yo creo que cualquier personaje que tenga vida propia que tenga una historia que tenga carne donde sacarle que uno pueda divertirse más allá de uno en especial ¿no? pero sí yo creo que un personaje de la vida real nunca lo he hecho y sería sería un reto divertido